Paría desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial War in Europe, en esta partida que estamos librando contra la IA que maneja a los aliados y a la que hemos dado una ventaja de 0,5%, vamos de 0,5 puntos de experiencia podéis pensar que esto no se nota, pero se nota, y un 15% en producción hombre, no es como en la anterior que le dimos un 20 por un 2 de experiencia a cada unidad y es que sufría, pero para hacer la campaña 6 creo que eso sería demasiada ventaja bueno, vamos allá, estamos, decía, a finales del 40, este micro no va muy bien muy bien, vamos allá y hemos llevado a la Luftwaffe de vuelta a Francia porque nos estaba haciendo la puñeta el mando aéreo estratégico de los británicos, con una porquería de cacharro, pero dice esto, pero bueno a ver ver, veremos ahí a que nos vamos, bueno, lo primero, tema naval ¿cómo estamos? métete aquí a ver, ¿hacia dónde puedo escapar con este? venga, este ya tiene que irse y va a ser sustituido por estos ¡ops, va! ¡demonios! vamos a ver por aquí ¡ay! ¡qué pena! ¡jo, no me queda, no me queda dime que tengo un barco por aquí dime que tengo un barco por aquí dime que tengo un barco a tiro ¡ay! ¡cachis! esto es infantería ¡jo! ¡qué rabia! a la, métete un puerto ¡jo! ¡qué rabia! bueno, venga, vamos allá vamos a poner este en el half y vamos a ver si cazamos creo que aquí había un caza, ¿no? a ver si le pillamos si le hemos pillado pero nos ha dado muerte así que calma, calma no arriesguemos más de la cuenta bueno, tema tema de Lumbaffe se acaba de parar ¿qué se suele decir? bueno, aquí antes de recuperarte vamos a ponerte así un poco a élite bueno, por aquí necesito a alguien que cubra este espacio que no me he dado cuenta y he dejado este espacio totalmente desprotegido a la parella que te vas ¿eh? vale, recuperamos este buen golpe buen golpe tú te vas a poner un poquito atrás tú te vienes aquí sí, lo vamos a intentar pues hay que intentarlo pues hay que intentarlo lo siento por ti salibra este neozelandés salibra ay, que penita oye, que penita que penita que penita bueno, nada tampoco pasa nada vale, veamos a ver cómo va la investigación italiana vale, vale me gustaría esta o un poquito de defensa antiaérea pero primero vamos a recuperar barcos empezando por el submarino vale una vez recuperado el submarino recuperemos el callo dulio bueno a lo mejor con eso en efecto me da para un puntito aquí vale muy bien ahora hay que ir moviéndose venga por qué no hay suministro ahí bueno qué cosa más rara vale estos van a por liugbiana vale este es el que vamos a ir mejorando y vosotros también venga ok ok mckay bueno aquí hay que empezar a gastar en recuperar tropas muy bien venga este vale ese se queda ahí bueno estos todavía no los voy a recuperar investigación aquí tecnología industrial a muerte bueno qué pena este me cachis qué pena bueno no recuerdo en qué fecha atacaron los alemanes a los yugoslavos a ver voy a buscarlo aquí con el móvil en abril hombre yo creo que les atacaremos en marzo o febrero vale muy bien colocaremos este cerquita vale mira alcanza bien entonces este lo colocaremos por aquí mientras que los ejércitos ya los vamos a ir llevando hacia acá venga pasemos de turno vale nos dan caña en ese convoy franklin elegido largo alcance avanzando muy bien qué pena que se haya librado ese tipo ahí abajo cantice Hay unos cuantos destructores Pues menos mal Que fue un contacto sorpresa Que si no lo llega a ser Debería de haber comprado El Alá Uf Que miedo me está dando esto Que miedo me dio eso No 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 Bueno, vamos a ver. Si tuviese dos, iría por él, pero solo tengo uno. De todas las maneras, voy a intentar cazarlo. Con un poco de suerte le pillo. Entonces, lo primero, vamos a acercar el submarino italiano allá. Bueno, ese no me importa para nada. Llega Manstein y un antiaéreo. Ok, venga, vamos a mirar. Para ahí. Nos venimos acá. A ver. Gastamos en ti lo primero. Y en ti. Porque a fin de cuentas no estáis mal. Vamos a por este. Bien, lo hemos liquidado. Nos metemos. Ahí. Y gastamos aquí en recuperar un poquito este. Estupendo. Los italianos no pueden hacer nada más. Venga. Ok. Venga, que vayan recuperando un poco, porque están ya los pobres, que no veas. Vale. Este lo vamos a poner aquí. Y este antiaéreo nos lo vamos a llevar a Colonia. Venga, tuya, aquí. El antiaéreo en Colonia, venga. Muy bien. Vale. Recuperamos este caza. Ok. Todo adentro. No lo hemos pillado. A ver si le cogemos ahí. Y tú, amigo mío, te veo camino de las Canarias. Bueno, a ver, por algún sitio tiene que caer, ¿no? Bueno, necesitamos comprar tropas. Investigación, hay que parar un poco. Y eso que podríamos darle un poquito más de caña. Por ejemplo, logística. Bueno, primero vamos a comprar. Si nos sobra para logística, compramos, ¿vale? Vamos a comprar un cuerpo que sale baratito. Y ahora sí, vamos a investigar logística. Y lo que nos queda... No, espera. En este. Y en este. Bueno, yo creo que por ahora es eso, ¿eh? Vale. Vale. Pasemos turno. Vale. Se unen a nosotros también. Me alegro. Vale. Venga, vale, venga, 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 vamos bien, vamos bien. Ale. Venga. Schwvere. Vale. Venga. Muy bien. Lleva. Venga. 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 Vale. Venga. Se me está olvidando de mirar la diplomacia. He invertido muchos esfuerzos en que los soviéticos no avancen. Venga, vuelvo a por más. Bueno, el que se ha llevado un bonito golpe ha sido yo. Vale, se ha llevado un buen golpe ahí, ¿eh? Aquí encima de este. Venga, aguantad. Estamos ahí, ¿eh? A las puertas del Alemey. Estamos ahí, a las puertas del Alemey. Ahí he cometido un error. Vale, lo típico de atacar a la URSS. No te retrases mucho, se está rearmando. Se empieza la guerra con Japón. Poder traer divisiones y vineras. Poder traer sin invadir el Alemey. Vale, primavera o principios de verano. Bueno, ya empiezan a llegar mis divisiones de granaderos. Hay que traer aquí a Serling. Bueno, vamos a ver. Se podría hacer una de 175. Aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Perdón. Diplomacia. ¡Uy, qué bien! Los soviéticos están en cero. Finlandia en siete. Deberíamos ya gastar más. A lo mejor con los italianos, ¿eh? Jo, aquí me he equivocado. Es verdad que aquí abajo hay... Nunca me acuerdo de esto. He venido a cubrir este sitio cuando debería de haber ido a cubrir este. Como queda aquí tapado por esto, pues no lo veo. O sea que me he equivocado de camino. Bueno, hay una cosa que... Diplo. Usa tampoco está muy alto, ¿eh? Holanda. Sí que está alta, sí que está alta. Vale, pero ahora... ¡Puah, madre mía! Hay que ir recuperando moral poco a poco, ¿eh? Bueno, al menos la luz va fe, no está mal. Vale. Anda, no recordaba yo que aquí había tres ejércitos. ¡Qué chuli! Ahora este tiene que moverse para aquí. Y este que también está bastante bien para acá. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Bueno, chicos. Estamos aquí a las puertas del Alamein, ¿eh? Aquí a las puertas, puertas. Hay que recuperar un poco estas unidades. Para el siguiente empujón. Que debería ser intentar acabar con este. Pero tiene atrincharamiento cuatro. Ojo, cualquiera lidia con eso. Cualquiera lidia con eso. Bueno. Hasta aquí. Sin más, se despide. Pavía desde Cantabria.